Música Las secuelas del maltrato quedan marcadas para toda la vida. Al principio fueron gritos, después vinieron los golpes, eran parte de la relación de cielo. En una ocasión que pues la situación se puso tan complicada que bueno yo sí en verdad me vi muy cerca de la muerte porque sí se me puso un cuchillo aquí y eso sí me hizo temer de verdad y pensar en mis hijos. Y entonces termina por entrar en esta etapa que es como de identificación con el agresor a través del cual ella como que comienza a asimilar la mentalidad del hombre y a justificarlo. Y entonces se vuelve sumisa y ahí es en donde ya está por decirlo así instalado este síndrome de indefensión aprendida. En donde ya es muy difícil poderla sacar porque hay que enseñarle a aprender a vivir de una manera diferente. Por medio de una llamada a los números de emergencia 075, la unidad especializada de la policía municipal para la atención de la violencia intrafamiliar y de género ayuda a las agraviadas. Más de 300 casos que son los que hemos atendido entre 16 a 36 años. Vivir una vida libre de violencia y pues que para eso estamos nosotros, que confíen en nosotros en lo que es la policía municipal, lo que es la UNEVIC. El personal de la UNEVIC es capacitado constantemente con cursos y talleres de sensibilización para ofrecer a las víctimas un trato digno y respetuoso. Secretaría de Seguridad Pública, buenos días. Sí, ¿a dónde requiere el apoyo? ¿Me da la colonia y la calle? ¿Qué sucede en el lugar? Sí, estés tranquila, le mandamos la unidad del sector, unidad UNEVIC. Diversas instituciones y organismos no gubernamentales protegen los derechos de las mujeres para ofrecerles una vida libre de violencia. Yo sí sé lo que es estar así con eso de que, la angustia de que ya no quiero que me pegue pero no sé qué hacer, o ya no quiero que me pegue pero qué hago. Entonces hay lugares, hay lugares donde nos pueden ayudar a nosotras. Estas mujeres deben ser valientes y esforzadas y verlo para su bien y no tener miedo. Muchas víctimas de violencia hoy pueden contar su historia, otras se lo llevaron a la tumba. Este 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, honramos a quienes dejaron atrás su tormentoso pasado y a las que murieron en el intento. Con imágenes de Freddy Velázquez para 10 Noticias, Amelia Gómez.